¡Ánimo! ¡Ánimo, ánimo! El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, será demandado por quien aspira a ser candidata a la presidencia del país, Xochitl Galvez. El motivo, difundir desde Palacio Nacional información confidencial de sus contratos por más de 70 millones de dólares, ingresos y situación fiscal desde el año 2017 al 2022. Lo voy a demandar penalmente al presidente porque hizo pública información confidencial de mis clientes. ¿El delito cuál sería? Pues haber violado el código fiscal. Él no tiene derecho a tener acceso al SAT. Él le pidió al SAT que le mandara una relación de mis clientes y eso es secreto fiscal. Aún así, este lunes, López Obrador no dejó de atacar a Galvez y cuestionó el origen de su dinero. Porque de vender gelatina pasó a ser millonaria. Una empresa próspera. Sin embargo, para Xochitl lo que existe en contra de ella es envidia. Así lo aseguró desde el estado de Veracruz, donde sostuvo un encuentro con sus simpatizantes. Su coraje es que él no cree en las gentes que se superan. Además, el que hayan colocado en redes oficiales la información financiera de los negocios y empresas de la precandidata ha desatado una controversia sobre si es o no aceptable la divulgación de esa información. Entre lo público y lo privado. Ahí está el detalle. Para este analista en política, el presidente se extralimitó en sus funciones. No hay ninguna disposición que permita al presidente, que es el presidente y nada más, a revelar información cuando no es con un propósito administrativo o derivado de la función pública. Xochitl Galvez ha asegurado que sus negocios son tan lícitos que el actual gobierno tiene contratos con sus empresas. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Noticias Estrella TV.